¡Arriba nuestra gente que siempre se despierta feliz y miren qué nos acompaña! ¡Blanca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Blanca! ¡Blanca Soto, preciosa! ¡Qué alegría tenerte acá, sobre todo porque es viernes, sobre todo porque estamos celebrando ese final estelar de Evaluna, pero también porque es viernes de... ¡Rentón! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Evaluna! ¡Evaluna! ¡Ya, ya, 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 Chiqui! ¡Ya, Chiqui! ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Chiqui, te di una chiripeorja, espérate! No, mira, yo me tengo que subir acá porque ella... Todos arriba del calón. Mira la estatura de Blanca, por favor. Y ni así le llegamos. Blanca, no me hagas eso. Yo me tengo que poner aquí para estar tu estatura. Mira, para tomarse una foto con Blanca, es que hacer así. Blanca, una sola preguntita. No, como yo, con todo gasol en Nevaluna, ¿se acuerdan? Oye, buenísima la escena cuando están ahí conversando y llegó a la iglesia. Lo que quiero preguntarte es, fue el final de la novela, han pasado unos cuantos días. ¿Cómo te sientes? ¿Te hace falta? No llores. ¡Los extraño a todos! Mis directores, a mi producción, los extraño mucho a todos, de verdad, a mi público. No quiero ni meterme al Twitter porque lo veo. Mira, te lo soy todo, guay. Ya, me lo soy yo. Bueno, no me lo soy bonito. Hoy vamos a celebrar algo muy especial. Vas a hacer entrega de ese vestido, que para ti significa mucho, a una de nuestras televidentes. Sí, va a ser un honor, de verdad. Y es un desprendimiento bastante fuerte, pero con mucho amor para la gente que nos vio todos los días. Y así, ¿cómo se llama? Glenys, ¿verdad? Sí, Glenys. ¡El vestido de Glenys! Sí, qué felicidad, la verdad, que lo disfruto mucho, como lo disfruté yo. Definitivamente, Evaluna marcó una pauta muy importante en la historia de tu carrera. Más adelante vamos a seguir conversando acerca de eso. Y te mereces ese éxito, tú y todos tus compañeros espectaculares. ¡Qué bonita familia la de Evaluna! Además, Blanca se queda con nosotros para la cuarta hora de la noche. ¡Este viernes de Noticias! ¡De Noticias! ¡De Noticias! ¡Porque si nos vayan a ver! ¡Porque no!